Hola a todos, sean bienvenidos nuevamente a un video, ya saben ustedes, con el famosísimo Matacho. Chicos, el día de hoy, exactamente, en Mercamotos, en la ciudad de Bucaramanga, estamos en el barrio La Concordia. Chicos, vean ustedes ahí, la iglesia del Perpetuo Socorro. Este es el barrio La Concordia, toda la parte de acá, esto es Diagonal 15, con 51.29. Chicos, nueva alianza, nuevo patrocinador del famosísimo Matacho. Chicos, les traigo a ustedes la Dominar 250. Me la pidieron rápidamente, estaba aquí en el concesionario Mercamotos, y como que hice una historia en Instagram, si usted no me sigue en Instagram, vaya a mi Instagram, arroba el matacho rayapiso, y ahí está. Y hice una pequeña encuesta, chicos, les gustaría la Dominar 250 en el canal de YouTube, y todo el mundo que sí, que dijera todo sobre esa moto, sí señores, se las traigo el día de hoy, Dominar 250, aquí en el canal del famosísimo Matacho. Véanlo ustedes ahí, Dominar 250, actualmente está costando 11.690, sin papeles, claramente. Vean ustedes ahí, el SOAT de esta moto, chicos, ahí como ustedes la ven, en 559 mil pesos, y la matrícula, para que una vez se la lleven ustedes, en 375 mil. Un total, para que esta moto se la lleven ustedes, está en 12.630.000 pesos. ¡Ah, qué belleza! Empecemos con las especificaciones del motor, de este motor, de la 250, 4 tiempos, doble árbol de levas, monocilíndrico, con 4 válvules, cilindraje real, cilindraje real. Este es el comercial, 250, pero el cilindraje real son 248 centímetros cúbicos. Chicos, buena potencia, para que 27 caballos de fuerza, a las 8.500 revoluciones por minuto. Y, torque, chicos, el torque de esta moto, de esta bebé, nada más y nada menos que 23 newton metro, a las 6.500 revoluciones por minuto. Chicos, tiene triple bujía, tiene un cilindro, tiene 6 velocidades. Chicos, está súper buena. También, miren ustedes, tiene refrigeración líquida, inyección electrónica, arranque electrónico. Chicos, me gusta bastante, está súper buena. Además, dato súper importante, todas las luces, todas las luces, todo el sistema de luces de la moto, el tablero, direccionales, esto, todo, 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 es LED, 100% LED. Buena tecnología también. Vean ustedes, súper amigable con el medio ambiente, Euro 3. Chicos, dato que resaltar sobre todas las motos que están saliendo de UMA. Últimamente ya vienen con Euro 3. Otra cosa que me gusta muchísimo de esta moto, de la Dominar 400 y la Dominar 250, son los mismos, traen casi las mismas especificaciones. Cambia una que otra cosa, pero ya va en la parte motor de lo que sea 250. Pero vean ustedes, ese freno delantero es de disco. Pero no solamente disco, es ABS, vean ustedes ahí. Pero también, vámonos el de atrás, miren ustedes. También, freno de disco, también ABS. Delantero y traseo, súper bueno para la seguridad, para una buena frenada. Súper importante para cuando uno viaja y para la ciudad, para todo. Esto le ayuda a usted a salvar la vida, para una buena frenada. También, vean ustedes, suspensión invertida. Ay, papi, para que usted coja esas curvas, para que vaya todo, para trocha, para toda esta moto. Es ideal y me gustaría bastante tenerla para mis viajes, porque es una moto que se prestaría, tanto para la ciudad, para viajes, para todo lo que me gusta hacer a mí. Mono suspensión con nitros, chicos. De lo mejor que hay ahorita en el mercado y que tiene UMA. Ahí está, en la Dominar 250. Chicos, voy a explicarles a ustedes rápidamente los mandos, vean ustedes. Para encender, apagarla, trae unas luces que dan como más amplitud, otras que son como más directas. El encendido, y vean ustedes, luces bajas, luces altas, direccionales. Y el pito, bocina, como lo llamen en su país, no sé cómo lo llamen. Y para encenderla, apagarla, aquí trae otro tablero y acá trae otro tablero. Para tanquear. Hablemos de dimensiones, trae una capacidad de 13 litros, igual que la Dominar 400 y una reserva de 3 litros. Súper bien, súper bien. Chicos, longitud total de punta a punta, 2.156 milímetros. Y de ancho, está en 836 milímetros de altura. La altura total, desde aquí hasta el suelo, está en 1.112 milímetros. Distancia entre los ejes, en 1.453 milímetros. Distancia mínima al suelo. Chicos, súper bien. Si van a trochear, si se van de trocha, si se van por barrancos, por todos esos lados, sí, aguanta, pasa la prueba. Pero tengan muchísimo cuidado con esto, porque la altura solamente está en 157 milímetros. Está súper bien. Bien, en serio. Yo la probaría. Y la altura del asiento al suelo está en 800 milímetros. Ya les muestro yo cuando esté montado ahí a ver qué tal quedó. Porque la altura promedio 1.70, yo mío 1.70. Ahorita les muestro cómo quedó ahí, si quedó bien al suelo y todo, para que ustedes tengan una referencia. También quiero contarles a ustedes que no es que sea muy pesada. Parece que fuera pesada, por lo que se ve como compacta. Pero no. Chicos, 180 kilogramos, peso total de la moto. Para los que les gusta la velocidad, dicen los libros, videos que ya miren en YouTube, manuales, todo. Velocidad máxima, 132 kilómetros. Pero creo que se le podría sacar más velocidad a esta moto. Y para que ustedes tengan de preferencia, yo tengo una altura de 1.70 aproximadamente en ciclo. Los dos pies al suelo en puntas quedan súper bien, quedan uno cómodo. Pero si ustedes quieren más seguridad, y lo que siempre les digo, tengan seguro, un pie en el suelo, cuando se montan en motos grandes, cuando son motos de altos cilindajes, tengan un pie seguro, es preferible. Tienen un pie en el suelo y otro arriba. No hay lío. Y chicos, pesada, pesada, no de especificidad. Se ve cómoda, se ve bien, súper bien. Aguanta, en serio, aguanta. Y lo que les dije también a ustedes, chicos, para viajar debe ser muy cómoda, debe ser muy chévere. La posición de manejo está aceptable. La recomiendo, pasable, verificable por el Matacho. Para ser más exactos, ahí está. Miren ese motor, chicos. Está súper bien, está súper bueno. Aguanta, la quiero, me gustaría para viajarla. Sí, señores. Bueno, y usted que está viendo el video, muy seguramente va a decir, Matacho, te comprarías la Dominar 250. Yo les voy a decir lo siguiente, si tengo para la Dominar 400, no me la compro, me compro la Dominar 400. Claramente por el cilindraje, por los cargos de fuerza, por todo, porque son más altos. Pero si no tengo para una Dominar 400, chicos, muy seguramente me voy por la Dominar 250. Por sencillas razones, el precio es la más económica que está en el mercado en el cilindraje de 250. Chicos, también, doble freno de disco ABS, chicos, seguridad es seguridad. También, no me iría, por ejemplo, comparémoslo con una Duque 250. No me gusta la Duque 250 porque la posición de manejo es diferente para el pasajero, para el copiloto, para el acompañante que va atrás. Es matador. He viajado en Duque 250 y no, no me gusta, para nada. Pero esta debe ser más cómoda, es más alta, tiene más potencia, tiene más torque. Chicos, me quedo con la Dominar 250. Si no, llegado al caso, no tengo para una Dominar 250, me iría en una 200, una Pulsar 200. Chicos, eso ya entra al bolsillo de ustedes, al concepto de ustedes. Es mi humilde opinión. Chicos, y gracias por quedarse hasta el final del video. Y lo que les digo a ustedes, no olviden compartir, suscribirse al canal, darle like. Chicos, y mencionar a algunos de sus amigos que están interesados en comprar alguna moto, chicos, se las recomiendo. Dominar 250, si quieren algo 250, para empezar algo de mediano cilindraje. Y si no, chicos, tírense de una a la Dominar 400. Chao, un gusto el famosísimo Matacho.